Dos minutos y diecisiete segundos, qué alegría me da recibir en este espacio a Gastón García Marinozzi. Él es escritor y vamos a platicar de su nueva novela, Los Lugares Verdaderos, que es una novela en la que inevitablemente quien la tenga entre sus manos y ponga sus ojos y su tiempo en su lectura se va a ver reflejado sí o sí, porque así como todos hemos vivido el enamoramiento, el amor, la felicidad, la explosión, las mariposas y todo lo que esto conlleva, también todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas el sabor agridulce, amargo, complicado de las despedidas, de aquello que denominan el fin del amor. Gastón, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, pues vaya novela que escribiste. Bueno, quería contar esos intríngules que comentas de cuando las relaciones de amor se acaban o pasan a otra etapa. Entonces, bueno, me aventé a escribir esta novela que es la historia de Pedro y Ana, una pareja, que están viviendo su último día juntos. La novela transcurre toda en un solo día, en un 24 de diciembre. Esa noche será la cena de la noche buena, de la Navidad, del cumpleaños de él, de Pedro. Que además... El cumpleaños número 40. Exacto. Y esa noche que se van a encontrar con los amigos será también la última vez que estarán todos juntos y acabada la noche, la cena, cada quien tomará un camino diferente, ¿no? Quise contar esta atmósfera, este momento, estas sensaciones que se puede vivir en una pareja en los últimos momentos juntos, ¿no? Sin embargo, no lo quise contar dramático, ni lo quise contar de una manera para cortarnos las venas, ni mucho menos. Sí, creo que es una especie de duelo luminoso, les digo yo, ¿no? Después de mucho tiempo de estar juntos y de haberse amado, pues esta pareja decide emprender un camino separado. Y bueno, es lo que quería contar aquí en los lugares verdaderos. Porque además, en efecto, lo que sí sabemos todos los seres humanos es que el amor de pareja, ¿no? El amor carnal, el amor romántico, el amor y el deseo, y en fin, van también transformándose con el paso del tiempo. Se van convirtiendo en otra cosa que como empiezan, ¿no? Sí, van atravesando distintas etapas y eso es lo que en esta memoria, o memorias muchas que se presentan este 24 de diciembre para Pedro, pues claro que visita tantas de esas etapas y tantos de esos momentos, muchos de ellos muy luminosos, pero otros también fuertes y desgarradores y tremendistas, ¿no? De todo lo que está hecho la vida. Porque el amor es inevitable que atraviese, digamos, todas esas habitaciones, ¿no? Así es, de todo lo que está hecho la vida y sobre todo la vida de pareja, esas dos vidas que se cruzan a lo largo de tantos años y conviven, y bueno, está llena de todo, ¿no? Y como dices, el amor también tiene esos lenguajes tan diferentes, tan distintos por momentos, incluso tan peligrosos, ¿no? Ahí a veces ese juego de poder, ese juego de gozo, el juego del placer que está junto a las relaciones amorosas, y en casos más extremos también, un juego de la violencia que puede haber, un juego de la ternura como contrapartida. Bueno, de todo eso está conformado el amor, sobre todo un amor de tantos años, pero sin embargo esta pareja trata de mantener ese cariño, ¿no? En las cuestiones cotidianas, en el momento de hacerse el café, de darse un beso porque uno de los dos se va, ¿no? Esas cosas pequeñitas de la cotidianeidad que quedan a pesar de todo, ¿no? Y que esos son los lugares verdaderos, ¿no? Al final. Exacto, el título viene de Moby Dick, ¿no? En la novela Moby Dick en un momento dice los lugares verdaderos no están en el mapa, entonces yo me preguntaba cuáles eran esos lugares verdaderos que conforman los mapas de cada uno de nosotros, los mapas de nuestros amores, de nuestras relaciones, ¿no? Por eso me gustaba mucho ese título que viene de esta gran novela de Melville, de Moby Dick. Entonces era ahí donde yo quería instalar a esta pareja en su despedida. Y que en efecto muchas veces, y eso me encanta cómo lo manejas tú desde tu extraordinaria pluma de más, Gastón, porque sí hay lugares verdaderos que solo son para él y otros que solo son para ella, pero en realidad los lugares verdaderos terminan siendo esos que son para los dos. Y esos que en efecto no están en el mapa visibles a los ojos de ninguno de los invitados ese 24 de diciembre, ¿no? Sí, así es, así es. Y eso es que creo que una virtud que tiene la historia en este caso es cómo la vida se impone. A pesar del drama, de la ruptura, del dolor, de la tristeza, la vida acaba imponiéndose en cada una de las historias. Creo que es la gran lección que tenemos que aprender, ¿no?, de todo esto. A pesar de ese dolor desgarrador, como dices, de ese momento que parece que el mundo se acaba, que el mundo termina. Bueno, la vida, si le das un poco de tiempo, pone las cosas en su lugar, pone las cosas en perspectiva y acaba imponiéndose desde sus mejores momentos, ¿no? Y bueno, porque somos resilientes ante todos los seres humanos, ¿no? Y aquello de que nadie se murió de amor, pues también es verdad, ¿no? Pero lo cierto es que a veces duele como si fuera el fin de la historia. El odio, obvio. Y lo es, y lo es, y lo es. Pero al otro día ya es diferente, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos criado entre boleros y tangos y estas canciones desgarradoras y una literatura también desgarradora por momentos. Pero bueno, quiero pensar que es posible que la vida imponga su mejor parte. Gastón, está ya el libro Los Lugares Verdaderos disponible en sus dos presentaciones. En papel y en electrónico, ¿no? Ya está listo para que hoy en la noche empiecen a leerlo. En Alfaguara, por supuesto, tú en casa editorial. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Y gracias por tu lectura y espero que esto nos lleve a nuevos lectores y seguimos comentando los lugares verdaderos y las historias de amor y del fin del amor. ¿En México estarás próximamente? Estoy, estoy aquí vivo en México. Ah, ok, ok. Y vas a tener presentación de Los Lugares Verdaderos en el momento. Sí, vamos a tener a finales de abril, el 23 de abril en la Feria del Libro y la Rosa del UNAM y luego el 25 de mayo en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Así que ahí los espero. Espero, ojalá podamos celebrar por estos muchachos que han encontrado el camino de la vida. Pues ahí estaremos visitándote. Gastón, de verdad, qué placer poder platicar contigo y felicidades por esta nueva entrega literaria de tu pluma. Siempre, siempre maravillosa. Gastón García Marinotzi, Los Lugares Verdaderos ya está allá afuera en sus dos. Yo siempre digo que compren las dos. El papel porque el libro objeto siempre va a ser, siempre va a ser un placer y no hay nada que lo sustituya. Pero el electrónico también, porque justo el electrónico, hablando de lugares verdaderos, también luego evita divorcios. Exacto. El repartir en la biblioteca, que es una escena de esta novela, es todo un tema, sí. Muchas gracias, Gastón. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias.